¿Qué pasa con los sectores fundamentales del Estado mexicano? Un grupo de militares los somete, los desarman, los incluso golpean, etc. Y esto causa mucho enojo y deja muy mal a las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa? La situación es lamentable en muchos frentes. Desde luego que el hecho de que sea en Michoacán, donde se tiene pleno conocimiento de las circunstancias que aquejan, pero el hecho de que exista una orden abierta del Comandante Supremo de no enfrentar directamente a los grupos delincuenciales ha generado no solamente ruido, desazón, confusión y obviamente molestias. Lo que ha ocurrido en Michoacán, en La Huacana, es cierto. Es una mezcla entre grupos delincuenciales, cárteles, policías comunitarios, personas que aprovechan el río revuelto y la ganancia de pescadores. Pero lo más grave es que se ha afectado de manera muy fuerte el tema de la honorabilidad de las Fuerzas Armadas y el tema de la atención. En este momento se ha discutido en muchos circuitos internos, sobre todo en el ámbito de la Guardia Nacional, el lugar que va a tener a partir de la nueva legislación del uso de la fuerza, el tema de cómo contrarrestar en términos estrictos a los grupos criminales. La respuesta no ha sido fácil. En este momento la molestia hacia el presidente ha sido muy clara, muy precisa. Los señalamientos contra los dos titulares de Defensa y de Marina han pululado dentro y fuera de la propia circunstancia que tienen y hay una molestia que sin duda habrá que modificar y que se va a modificar porque el manejo igualitario en términos del fuego está generando la desazón y eso puede generar situaciones más críticas. Ya corrió al nivel de las Fuerzas Armadas la necesidad de confrontar a estos grupos criminales aún y a pesar de las consecuencias que pudiera tener en su fuero interno. ¿Qué pasa adentro? A propósito del foro interno, ¿qué pasa entre la tropa, entre la... Usted conoce muy bien estos temas, entre los cuadros intermedios de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la sensación? El problema, por ejemplo, que se está dando es que se les está enseñando, sobre todo al ámbito de Guardia Nacional, los que se están incorporando ciertas disciplinas que tienen que ver más con el deber ser del derecho, en el caso específico de los derechos humanos y cuando tienen que aplicarlo en campo, esto es completamente distinto. No solo es Michoacán, casi toda la zona denominada ahora zona del huachicoleo donde están, se están generando confrontaciones, incluso aparentemente contra la sociedad, pero esa sociedad o esas gentes de la sociedad que participan están impulsadas, esto ya lo saben, lo reconocen, por los mismos grupos delincuenciales, criminales, que tienen el control de la zona. Para nosotros hay que decirlo así, el posicionamiento de las Fuerzas Armadas fue muy directo, necesitamos enfrentarlos, pero no podemos enfrentar en términos reales a una Fuerza Armada, casi en una guerra y en una batalla, que está explotando y abusando del derecho y abusando de la propia intención del presidente. Abrazos, no balazos, con todo respeto, se fue a la basura en este momento. Ya nada más falta que tomen posesión de algún batallón o de alguna zona o de alguna región naval y militar y entonces decirles que esto no funciona. Lo que han solicitado, armas, no es para jugar o defenderse o para sembrar en términos de una agricultura o una apicultura. Lo que están utilizando es demandas de armamento para seguir realizando actividades delictivas. ¿De qué nos sirve a los ciudadanos un ejército, una marina o una policía federal que no pueden utilizar las armas contra los delincuentes? Ese es un tema muy fuerte que acaba de tocar una de las bases de lo que se llama la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La seguridad pública tiene límites hasta que estos límites por cuestiones cualitativas o cuantitativas son superados y entramos en un ámbito de seguridad interior y de seguridad nacional más complejo. Me parece a mí que el presidente va a tener que tomar un curso intensivo porque lo que ha mostrado en sus charlas es desconocimiento de los ámbitos de precisión. El ejército tiene una preparación distinta. Las Fuerzas Armadas tienen una preparación diferente. Los marinos tienen una preparación cualificada. La Guardia Nacional en proceso en este momento está nutrida de policía naval, policía militar que tienen esa preparación. Pedirles que abandonen las armas y hacer rondines, vigilancias y de alguna u otra manera las actividades que estaban realizando con o sin armas es muy delicado. Los grupos delincuenciales ya lo entendieron y entonces mandan a las mujeres y a los niños por delante para decirles no puedes usar armas. Van a decirles no uses armas. Hay más de 100 videos ahorita proliferando donde les dicen ¿y por qué trae armas? No deben traer armas porque los empiezan a golpear, porque los empiezan a vejar, porque a lo mejor hay quien en el mando civil no tiene claridad de lo que es el honor, la lealtad, la responsabilidad y el patriotismo. Y en este momento que forman parte de la doctrina militar naval, en este momento se está socavando. Es muy delicado el tema. Por último en esta parte, cuando se crea el Estado, la concepción de Estado-Nación, se le entrega, o mejor dicho los ciudadanos dejan el uso de la fuerza en manos de las instituciones, pero si las instituciones no pueden usar la fuerza todo está de cabeza. ¿Qué significa? Claro, el origen del contrato social de nuestro pacto es ese, pero tenemos una dificultad. Cuando una institución es rebasada por los hechos, los hechos van a generar a favor de la sociedad o del ciudadano común y corriente, no en general, sino en específico, actos de violencia. La justicia por propia mano sería un caos, porque precisamente quién va, si no tenemos un Estado de derecho, una norma que nos rija a señalar quién tiene razón y quién no la tiene. Delicadísimo el tema.